El pasado de Crono 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 Crono El pasado de 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 Crono Crono El pasado de Crono El pasado de Crono El pasado de Crono 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 El pasado de Crono El pasado de Crono El pasado de Crono El pasado de Crono Crono El pasado de Crono El pasado de Crono El pasado de Crono Crono me dijo que continuara con el ritual de invocación de Murray y así fue pero cuando me dirigía donde se supondría que apareciera esta criatura no había nada. Crono apareció nuevamente y me dijo que Murray se estaba ocultando de nosotros porque le tenía miedo a algo pero sabía que se encontraba en algunas de las vías subterráneas del planeta de Polus. Gracias a que Crono pudo congelar por poco tiempo esa criatura en el agujero gigante de Polus fue que ya tenía una idea de dónde se encontraba y nos dirigimos rápidamente a ese agujero. En eso activé la mejora del traje para poder entrar en ese agujero donde se ocultaba Murray junto con Crono y bajamos poco a poco. El pozo era muy profundo duramos bajando como 30 minutos que es el tiempo en el que se supone que esta criatura aparece al esperarse y cuando llegamos a la profundidad de este agujero había demasiados huesos de tripulantes no podía creer que esta criatura almacenara tanto de esto. Decidimos investigar las profundidades del hueco de Polus para buscar a esta criatura y en efecto habíamos llegado a su guarida. Al llegar a lo más profundo de la guarida Murray estaba ahí escondiéndose de nosotros o de algo más. Al parecer ya sabía que su destino corría peligro y no nos quería atacar. En eso cuando Crono decidió congelar a Murray de la nada Ion el dios impostor apareció y protegió a Murray. En eso Crono se asustó un poco y mejor decidió sacarnos de ahí y nos se le transportó hacia un lugar más seguro en la superficie de Polus pero Ion nos siguió nuevamente. Crono activó nuevamente sus poderes de teletransportación pero esta vez hacia el espacio muy lejano. Ion nos estaba siguiendo y yo no lo podía creer y ya conocía el plan de Crono para recuperar todo su poder. En eso Crono me dijo que volveríamos nuevamente al pasado para ocultarnos de Ion y comenzó a activar su poder oculto y viajamos hacia atrás en el tiempo. Estábamos en el planeta de Polus nuevamente justo antes de que yo realizara la invocación de esa criatura y en eso Ion apareció nuevamente. Ya tenía el rastro de nosotros y nos estaba siguiendo a través del tiempo también con el poder que le había robado a Crono. En eso Crono nuevamente nos le transportó a otro lugar más seguro. Estábamos escapando de Ion porque tenía demasiado poder y Crono aún no podía liberar todo su poder debido a que dos de las tarjetas faltaban. En eso Crono mejor decidió retirarse y dejarme todas las tarjetas a mí ya que Ion podía detectar el poder de Crono y yo me quedé en el pasado con todas las tarjetas que teníamos. No entendía lo que estaba pasando. Crono estaba siendo persiguido por Ion pero me armé de valor y decidí entrar nuevamente el agujero de Polus para recuperar la tarjeta morada yo mismo. Bajé nuevamente hasta la guardia de Murray y entré hasta lo más profundo en donde no se encontraba esta bestia. Pero ahí estaba la tarjeta morada. Estaba tirada en el suelo. Yo inmediatamente recogí la tarjeta morada y volví a la superficie del planeta de Polus y en eso vi que apareció un portal que Crono había dejado para mí. Entré por ese portal y volví al presente pero ya tenía la tarjeta en mis manos y en el menú del juego aparecía dicha tarjeta. Ya solo nos faltaba una tarjeta para poder liberar todo el poder de Crono pero no veía al Crono por ningún lado en el inicio. Y en eso algo muy raro estaba pasando. El espacio-tiempo de Among Us se había fracturado en dos y había una grieta universal en la pantalla del juego. En eso vi salir a Dark, el dios del caos de ahí y se teletransportó hacia otro lugar. No podía creer cómo tan semejante bestia apareció en el universo de Among Us debido a todos los problemas que los dioses estaban causando. Afortunadamente esta criatura ignoró las tarjetas pero no sé dónde está actualmente. Ya solo me faltaba una tarjeta para poder ayudar a Crono a romper su sello pero estoy muy preocupado de lo que acabó de pasar ahora mismo y tengo demasiado miedo de Dark. Lo entendí todo. Dark era el dios al que Murray tanto temía. No sobra Crono se encontraba en una persecución con Ion y en eso había aparecido un mensaje que me había dejado Crono que decía que reuniera la última tarjeta restante y lo viera en el reactor principal de la nave de The Skel. El juego de Among Us estaba fracturado en dos debido a que Dark había aparecido y ya solo me faltaba recuperar una última tarjeta de Iván, el rey imposor, para poder liberar todo el poder de Crono. Crono actualmente se encontraba escapando de Ion en el presente y yo estaba en el menú del juego, no contaba con su ayuda y había una grieta espaciotemporal enfrente de mí que Dark había dejado previamente. Decidí irme al modo libre para ir por la última tarjeta de Iván e inmediatamente cuando le di click a ese modo pasó algo muy extraño. Estaba en la nave de The Skel y todo se veía muy oscuro. Decidí ir a ver qué pasaba con los dummies y estos se encontraron en su lugar. Sin embargo había un dummy color café que estaba en la nave en un lugar muy extraño. No supe qué hacía ahí y lo más raro era que ese dummy no tenía nombre. No le di importancia a eso y mejor decidí invocar a Iván, el rey impostor, para robarle su tarjeta negra. Entonces me dirigí a Electricidad y seguí el cable amarillo para atraer a Iván, el rey de los impostores. Luego me dirigí a la parte superior del mapa en donde se supondría que aparecería Iván pero no había nada y el jugador café tampoco estaba. En eso el rector de la nave se apagó y vi a aparecer a un usuario llamado Killer. No podía creer que otra entidad dirigida por Iván había aparecido y en eso también apareció el rey impostor Iván. Se estaban acercando poco a poco hacia mí cuando de pronto escuché un estruendo en la nave y en eso Dark había roto la nave. El dios impostor del caos partió la nave en dos y tanto yo como Killer e Iván salieron volando de la nave. Afortunadamente yo todavía tenía la mejora del traje que Crono me dio y la activé. Killer e Iván estaban volando en el espacio debido a lo que había hecho Dark y en eso en el espacio vi que la tarjeta negra de Iván estaba volando por los aires. Volé por el espacio donde estaba la tarjeta final y la tomé. Ya tenía todas las tarjetas reunidas para liberar todo el poder de Crono y en eso veo nuevamente que aparece Iván y Killer flotando en el espacio y se van acercando poco a poco hacia mí y en eso decidieron atacarme. Pero Dark apareció nuevamente y no tenía la vista. Pero a lo lejos vi como Dark aplicó su poder de fracturar el espacio-tiempo en ellos y eliminó a estos dos impostores como si nada haciendo que ellos dos se desvanecieran. Como la nave de The Skell había sido partida a la mitad por Dark, tenía que encontrar el rector de los escombros que quedaron en el espacio de esa nave y dirigirme ahí rápidamente. Pero en eso Dark se teletransportó muy cerca de mí y estaba yendo a por mí y no podía creerlo. Activé el superturbo y el traje espacial para llegar lo más rápido posible al rector de The Skell pero Dark se veía a mi ritmo. Este era un ser muy poderoso jamás visto y yo estaba en su frente. En eso veo en el espacio que Riot la criatura gigante estaba muy cerca de donde estábamos pero congelada en el tiempo por Crono. Me escondí cerca de su superficie y pensaba que estaba seguro ahí. Pero Dark había aparecido nuevamente y fracturó el espacio de tiempo y partió a este impostor en dos. No podía creer que esto fuera posible. La creación de Red había sido destruida tan fácilmente. Decidí volar rápidamente de ahí porque la criatura gigante se estaba desvaneciendo y vi que la nave en la que habíamos escapado de Saboteur se encontraba cerca también. Entonces fui hacia allá y en eso vi que Saboteur también estaba ahí congelado en el tiempo por Crono. Dark me siguió el rector otra vez y nuevamente había eliminado con su poder del espacio de tiempo al impostor Saboteur que estaba congelado. Ya me faltaba muy poco para llegar a donde me citó Crono pero casi no tenía combustible en el traje espacial. Además estaba siendo percibido por Dark y Crono estaba escondiéndose de Ion. No podía creer todo lo que estaba pasando. El universo estaba volviéndose un caos de vida a todos los dioses de Among Us. Dark estaba abriendo muchas grietas a espaciotemporales en todo el universo y estaba eliminando a todos los impostores para adquirir más poder y eliminar todo el universo de Among Us. Poco a poco esta criatura se estaba descontrolando demasiado. Afortunadamente yo ya había llegado a la nave en donde Crono me había citado y tenía todas las tarjetas que él requería para liberar todo su poder. Sin embargo Crono no estaba por ningún lado y no aparecía. En eso Dark nuevamente se apareció y estaba fracturando el espacio-tiempo cerca de ahí. Fue muy tarde ya que la nave cayó hacia la dimensión de Dark y yo estaba en ella. Crono todavía estaba en su persecución con Ion y no podía ayudarme. El destino de las tarjetas estaba condenado a perderse en el espacio sin fin de Dark. No sabía cómo activar las tarjetas en el rector y no había nada alrededor. Toda esa dimensión estaba desolada. Al parecer había llegado a un lugar sin salida. Decidí investigar la dimensión universal de Dark con el poco combustible que me quedaba y mientras estaba vagando en el lugar extraño sin fin vi como si las tarjetas salieran y comenzaron a juntarse poco a poco. En eso las tarjetas comenzaron a combinarse unas con otras y crearon un reloj temporal y yo me sorprendí demasiado. Ese era el reloj que representaba parte del poder de Crono que estaba sellado por Ion. Al parecer Crono tenía planeado que yo utilizara ese reloj para poder arreglar todo el universo de Among Us y decidí activarlo. En eso vi como si el reloj estuviera activando el poder oculto de Crono poco a poco hasta el punto que se activó el poder y viajé a un lugar muy extraño. Estaba en una dimensión que estaba congelada en el tiempo por los poderes de Crono y ahí estaba el Crono original. Ya nos habíamos reunido y Crono podía recuperar todo su poder para la batalla contra los dioses. Ya nos estábamos preparando para vencer a Ion y a Dark y rescatar a la diosa tripulante Lumix y creo que con el poder que Crono recuperará con el reloj del tiempo que tiene lo lograremos. Después de reunirme con Crono con el reloj del tiempo que las tarjetas crearon vi que el reloj se acercó poco a poco y Crono comenzó a absorber su poder. En eso Crono recuperó todo su poder y duplicó su tamaño. Crono ahora tenía el control absoluto y total sobre el tiempo y estábamos listos para derrotar a los dioses y rescatar a la diosa Lumix. Crono comenzó a activar su poder temporal para llevarnos a donde se encontraba Ion y nos teletransportó hacia el universo de Among Us. Cuando nos teletransportamos hacia el planeta de Polus vi que todo el universo estaba corrompido por Dark. Había demasiadas grietas espaciotemporales creadas por este impostor. Nos dirigimos a la nueva nave del planeta de Polus que estaba ahí para ir a por Dark primero. Sin embargo al momento de encender la nave apareció Ion en el espacio. Ella nos tenía razón y nos impidió avanzar. Crono intentó congelar a Ion en el tiempo pero Ion bloqueó su congelación temporal con un escudo. Luego Dark apareció y aplicó su poder definitivo. Dark creó un agujero negro a lo lejos y vimos con nuestros propios ojos. En eso tanto la nave como el planeta de Polus y todo el sistema solar de Polus comenzó a alterarse y todo comenzó a ser atraído por la gravedad de este agujero negro. Este agujero negro que había quedado Dark nos estuvo atrayendo poco a poco y estaba destruyendo todo lo que entraba en él. Se trataba de la singularidad suprema que estaba zambullendo todo el universo. Crono se dio cuenta de esto y nos colocó escudos superpoderosos que impedían nuestra destrucción al entrar al agujero negro pero Ion también utilizó su poder para protegerse. En eso el agujero negro de Dark nos atrapó y todos entramos en él. Dentro de ese agujero todo era un caos y había un punto en donde si llegábamos ahí el universo ya no existía. Teníamos que evitar llegar a esa singularidad a toda costa. En eso Ion el dios imposor apareció nuevamente y trató de llevarnos hasta ese peligroso punto para destruirnos pero Crono actuó rápido y bloqueó su ataque. Luego Crono se preparó y activó su ultra poder de rayo láser temporal y apuntó directamente hacia Ion. Crono estaba concentrando todo su poder para hacer que Ion perdiera su escudo y fuera afectado por la fuerza gravitacional de la singularidad del agujero negro y en eso los ojos de Ion brillaron. En realidad Ion estaba absorbiendo el poder de Crono y lo devolvió hacia nosotros pero Crono utilizó su poder oculto poco a poco e intercambió de posición con Ion haciendo que su poder le afectara al mismo. El escudo de Ion se había roto y estaba siendo afectado por la singularidad. Ion estaba perdiendo su poder debido a que fue afectado por Crono y su escudo se rompió. En eso Crono congeló ahora sí a Ion y dentro de él se vio una luz. Lumix estaba ahí y Crono estaba a punto de rescatarla. Pero en eso Dark apareció en el horizonte de evento y se aplicó su poder para destruir a Ion. Luego Dark absorbió a Ion y el aura de Lumix desapareció también. Ahora teníamos que escapar de ese agujero negro porque ya casi llegábamos al punto de no retorno y Crono utilizó nuevamente su poder oculto combinándolo con su ultrapoder y nos sacó muy lejos de ahí. Habíamos escapado y estábamos a demasiada distancia y el agujero negro de Dark estaba creciendo poco a poco. Ahora teníamos que ir a por Dark para rescatar finalmente a Lumix y Crono aplicó su poder de rastreo para tratar de encontrar a Dark y ya lo había ubicado. Estaba en su dimensión abriendo más grietas espaciotemporales y trayendo más caos a todo el universo. En eso Crono activó la teletransportación y nos dirigió rápidamente a su dimensión. Estábamos en la dimensión de Dark y ahí estaba Dark. Dark nos ubicó y se teletransportó cerca de nosotros y la batalla final contra el dios del caos había comenzado. Dark aplicó su poder pero Crono nos colocó nuevamente un escudo para protegernos. En eso Dark mejor decidió aplicar un rayo super poderoso hacia nosotros y nos estaba haciendo retroceder. Pero Crono aplicó su poder de los relojes ocultos y Dark intentaba detenerlo con su poder de partir del espacio-tiempo pero no le funcionaba. Luego Crono disparó un rayo temporal hacia Dark con todo el poder que había cargado y dimos en el blanco. En eso parte del cuerpo de Dark se rompió y dejó al descubierto su corazón y el aura de Lumix salió de ahí. Había llegado el turno de Crono de sellar a Dark y para ello Crono se despojó el reloj del tiempo que había adquirido y utilizó nuevamente las tarjetas para sellar el corazón de este dios impostor. Justo cuando sellamos a Dark, Lumix ya había recuperado su forma y la dimensión de Dark comenzaba a desaparecer poco a poco así que Crono nos sacó de ahí y nos llevó hacia el espacio. Sin embargo el agujero negro que Dark había creó todavía estaba absorbiendo las cosas pero Lumix tenía la solución. Ella aplicó un poder de luz y Crono su poder temporal para combinarlos unos con otros y detener el crecimiento de ese agujero negro y así fue. Crono y Lumix tenían un poder increíble juntos pero ahora faltaba arreglar todo lo pendiente por parte de Dark debido al caos que él realizó y para eso Lumix aplicó su poder de luz nuevamente combinándolo con el poder de Crono. Todo lo que los tripulantes habían hecho había sido reparado a excepción de los impostores malvados que habían sido creados por Ion. Ya había mucha paz y tranquilidad. Crono nos se le transportó nuevamente a la nave de Polus y allí estábamos exitosos de una gran victoria. Crono como muestra de agradecimiento por haberlo ayudado en su travesía me dio algo muy preciado para él. Eso lo tenía guardado todo el tiempo. Me dio la tarjeta del tiempo la cual se formó al sellar a Dark utilizando todas las tarjetas de Ion. Había llegado el momento de decir adiós y en eso Lumix también creó otra tarjeta. Era la tarjeta de la luz y me la dio como muestra también de agradecimiento. Crono activó la teletransportación y partió con su amada Lumix. Todo había acabado. El desastre de los impostores, el desastre de Ion, el desastre de Dark. Todo estaba arreglado y estaba feliz por eso. Y esperaré algún día con emoción volver a ver a Crono y a Lumix. Y hasta aquí llegó la épica primera temporada de la serie de Crono pero esto no acaba aquí. En la dimensión de Dark decayéndose se vio una bola muy extraña robótica aparecer y recuperar el corazón sellado de Dark. Algo muy extraño llamado Ultranova se estaba acercando al planeta de Polus.